Hola locos, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar de Sonoff y de ESP Home. Y hago este vídeo porque justo estos días me encontraba intentando cambiarle el firmware a este Sonoff Mini de primera generación. Y me he vuelto un poco loco porque no me acordaba cómo se hacía. Es cierto que Sonoff añadió un modo DIY en estos dispositivos a partir de cierta versión y eso nos permitía poder actualizar el firmware y poder cambiarle el firmware a un Tasmota o a un ESP Home sin necesidad de tener que abrirlo ni soldar cablecitos o hacer el puente para acceder directamente al ESP. Pero también es verdad que Sonoff más o menos permitió hacerlo pero no lo puso del todo fácil. Y la realidad es que hay muchísimos tutoriales en internet que ya no valen para nada porque a partir de la versión 3.5.0 de firmware cambiaron la forma en la que se activaba el modo DIY y por lo tanto ya no funcionan. Y la gente se vuelve loca porque intenta seguirlos, a mí me pasó exactamente lo mismo así que al final lo que hice fue ver la forma actualizada y aprovechar para hacer un vídeo. Así que os voy a enseñar en este vídeo cómo coger un cacharro nuevo de Sonoff que soporte el modo DIY, cualquiera de los cacharritos nuevos que venden ahora y os voy a enseñar a volcarle ESP Home. No Tasmota porque yo estoy empezando a migrar todo lo que tengo en Tasmota y ESP Home. Así que os voy a enseñar cómo montar ESP Home, aunque el procedimiento para montar Tasmota es lo mismo. Vais a necesitar el cacharro, un móvil y un ratito para hacerlo. Vámonos al ordenador y os enseño cómo hacerlo. El Sonoff Mini fue posiblemente el primer cacharro de un tamaño tan reducido que hizo Sonoff. Casi entra detrás de un pulsador o un interruptor en una caja normal convencional. Esta es la versión 1 que tiene la antena Wi-Fi que sale por fuera. En la versión 1 o en la Release 2 ya no. Podemos ver que tiene una placa de dimensiones muy reducidas y que por lo tanto todos los componentes están muy reautonados. Esto tiene su ventaja y sus inconvenientes. La ventaja es que es un dispositivo pequeño y el inconveniente fundamental es que es muy difícil trabajar en ella. Todo esto que estamos acostumbrados de Sonoff, de poder acceder a los pines, aquí no es fácil. La ventaja es que con la salida de este dispositivo, Sonoff habilitó el llamado modo Do-It-Yourself que nos permite cambiar el firmware sin necesidad de tener que estar soldando cables y conectándolos al ordenador para volcar como hemos hecho siempre, por ejemplo como os enseñé a hacer con el Sonoff Basic. La otra ventaja fundamental de este dispositivo es que tiene muchos pines de GPU expuestos, tanto los switches como el propio pin de OTA que os voy a enseñar ahora. En realidad sigue siendo posible volcar el firmware a través de los pines, pero como os estoy enseñando en pantalla son pines muy pequeñitos y básicamente requiere tener mucha habilidad para soldar porque si no lo más probable es que os llevéis algún componente por delante y ahí se acabe el Sonoff Mini. Eso es lo más peliagudo que tiene este dispositivo, que tenemos que irnos al modo Do-It-Yourself para evitar tener que estar soldando en un pad que es realmente muy muy pequeño. Antes de la versión 3.5, si os fijáis, os quiero enseñar un pin de Ground y OTA, básicamente que había que ponerle ahí un conector para linkar el puerto OTA y poder entrar en modo Do-It-Yourself. A partir de la versión 3.5.0 ya no es obligatorio hacerlo, por lo tanto no tenéis ni siquiera que abrir y desmontar el dispositivo. Es una de las enormes ventajas que tiene. Por lo tanto vamos a cerrarlo y a empezar a trabajar en él. Esto es fundamental, vamos a enchufarlo a la corriente, por lo tanto lo volvemos a meter en la caja. No, podemos trabajar en estos dispositivos cuando están conectados a AC y no tenerlos cerrados. Es realmente un peligro con el que nos podemos quedar pegados al dispositivo. Así que lo vamos a cerrar y ya no nos va a hacer falta abrirlo. Como os decía, vamos a tener que enchufarlo a la red eléctrica, por lo tanto vais a coger el típico cablecito con enchufe que utilizáis para estas cosas y lo vais a tener que enchufar a L-In y cualquiera de los dos N-In. Es decir, entrada de línea, entrada de neutro. Lo atornilláis bien, tener cuidado porque al final esos pines o esos tornillos quedan expuestos y simplemente es atornillar, lo enchufamos y ya estamos listos para poder trabajar con ello. Lo siguiente que necesitamos es el móvil y la aplicación de eWilink. La vamos a utilizar solo para poder actualizar el firmware del dispositivo y ponerlo en modo DIY. Nos bajamos la aplicación, os registráis, os logáis y ya tenéis cuenta. No tenéis que hacer nada en especial. Y una vez que estéis dentro, ya podemos pasar a emparejar el dispositivo. Para emparejarlo tenéis dos formas de hacerlo. Una es con el emparejamiento Bluetooth, que a mí personalmente no me ha funcionado. Pulsáis 5 segundos el botón hasta que empiece a parpadear como se indica y si todo funciona bien, bueno, tenéis que dar acceso a localización, lo normal. Ya sabéis que el Bluetooth requiere la localización, cosas de Android. Bueno, en fin. Tiene su explicación, pero no me había alargado en el vídeo. Si no encuentra el dispositivo después de algunos segundos o medio minuto, no lo va a encontrar. Por el motivo que sea, no funciona. O bien el dispositivo no tiene un SP32 y no vais a poder emparejarlo. No es un problema. Si es el caso, nos salimos y bajamos a la última opción que dice modo compatible. El modo compatible es la forma más antigua, pero que siempre funciona de emparejarlo. Tenemos que volver a pulsar otra vez para que parpadee tal y como nos indica. Y lo siguiente que vamos a tener que hacer en el momento en el que ya parpadee así es indicarle los datos de nuestra Wi-Fi. Vamos a esperar, va a buscar el dispositivo, va a buscar la Wi-Fi del dispositivo. Nos va a decir que nos conectemos a ella con el password 12345678, lo que ella hace en casi todos los dispositivos. La buscamos, nos conectamos, volvemos a la aplicación y ya se conecta. Ahora el dispositivo ya está conectado a nuestra red Wi-Fi. Lo siguiente que nos interesa hacer es actualizar el firmware. Si probamos el dispositivo para ver que funciona correctamente, simplemente para ver que activa y desactiva el redire, nos dice que tiene una versión de firmware nueva, nos vamos a la configuración, es decir, los tres puntitos, y da igual la versión que tengáis, nuestra idea es irnos a la versión 360. Es la última que hay en el momento de grabar este vídeo. Confirmamos, va a actualizar el firmware. Y recordad no apagar el dispositivo mientras se está actualizando. Va a tardar un par de minutitos. Y cuando termine, ya lo tenéis listo. Lo siguiente que tenéis que hacer es volver a empezar el procedimiento de antes. Desconectarlo, volver a enchufarlo, volver a enchufarlo. Primero pulséis 5 segundos en el botón y luego otros 5 segundos. Os volverá a salir la Wi-Fi. Os tenéis que conectar a ella. Todo esto lo tenéis que hacer desde un dispositivo, por ejemplo, el móvil. Después tenéis que entrar por el navegador a la IP 10.10.7.1. Recargáis hasta que os salga la página de Sonoff Do-It-Yourself Mode. Lo que tenéis que hacer es conectarlo a vuestra red Wi-Fi. Una vez que hayáis puesto los datos, nombre de la red, contraseña, le vais a conectar y unos segundos después, el dispositivo estará en modo Do-It-Yourself y conectado a vuestra Wi-Fi. Ya no tenéis que hacer nada más. Ya podéis dejar el móvil de lado. Ahora sí, que nos vamos al ordenador a terminar de configurarlo. Ya en el ordenador nos tenemos que buscar en Google el proyecto de GitHub de Sonoff Do-It-Yourself Tools. Nos vamos a bajar la última versión de la tool. No es compatible para ponerlo en modo OTA a partir de la versión de firmware 3.5.0, pero nos da igual porque solo queremos la utilidad para poder cargar el firmware. Ya lo hemos puesto en modo OTA. Descargamos la aplicación, la abrimos y nos va a localizar, si estamos en la misma Wi-Fi, por supuesto, nuestro Sonoff Mini en modo Do-It-Yourself. Aparece el Sonoff Mini. Vamos a probar que podemos lanzar un comando y funciona correctamente. Efectivamente, el relé cambia, por lo tanto funciona bien. Podemos seguir. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la web ESP Home Devices. Si no la conocéis, os la dejo en descripción, porque hay un montón de plantillas para dispositivos comerciales para que ya funcionen directamente con ESP Home sin que tengáis que hacer vosotros el código. De hecho, en la propia página del Sonoff Mini de ESP Home Devices tenéis varias opciones, dependiendo de si es un switch, una luz. Bueno, copiáis el código que mejor os venga, nos vamos a nuestro panel de ESP Home y vamos a configurar un nuevo dispositivo. Ya en ESP Home creamos un nuevo dispositivo. No vamos a volcar nada automáticamente porque necesitamos el binario para cargarlo. Así que le vamos a decir que no, que queremos crear un nuevo dispositivo sin más. Vamos a ponerle el nombre que queramos. Le vamos a decir que es otro tipo de dispositivo. Hacemos un skip porque no queremos autoinstalar. borramos el template por defecto, copiamos el template que hemos copiado de la web de ESP Home Devices y tendréis que cambiar todas las configuraciones que os aparezcan con una cruz roja porque el secret no se llamará o los secret no se llamarán iguales. Podéis tener alguna variación dependiendo de la versión. Ya os digo que es cambiar configuración, ponerle una clave de OTA, quitarle la clave de API que ya veremos más adelante en otro vídeo lo que es, las configuraciones de Wi-Fi, poquito más. Y con eso ya podemos guardar el firmware, compilarlo y descargarlo al ordenador. Truco para que no os volváis locos. Cuando le veis a Download os va a aparecer la opción Modern o Legacy. No podéis utilizar Modern porque no va a funcionar. Tenéis que descargarlo como Legacy. Por lo tanto le volvéis a dar a Save o a Install, le dais a Legacy, dejáis que compile, lo descargáis en vuestro ordenador y una vez que esté descargado nos volvemos a las Sonoff Do-It-Yourself Tools que son las que vamos a utilizar para cargar el firmware. Para ello nos vamos a ir a la opción de Flash firmware, seleccionamos el firmware, tenéis que seleccionar el dispositivo, le damos a OK, esperamos. Bueno, la tool no va del todo muy bien, tenéis que a veces volver a seleccionar, le damos a OK, esperamos unos segundos, un minutito a que haga el flaseo y una vez que esté el flaseo terminado ya deberíamos tenerlo funcionando con ESP Home. Bueno, pues una vez que ha llegado al 100% dejamos que se reinicie, ya podemos cerrar la tool de Sonoff, ya no la necesitamos y si ahora nos volvemos a ESP Home y abrimos los logs, pues debería aparecernos los logs si todo ha ido bien. Vemos que se conecta, una cosa menos, ya lo tenemos con ESP Home. Después de unos segundos podremos acceder al panel web dado que lo hemos activado y si activamos o desactivamos el switch debería activarlo y desactivarlo directamente en nuestro relé Sonoff Mini. Y con esto, pues en realidad ya lo tenéis, ya está en ESP Home, ya nos podemos ir a Home Assistant como siempre, añadir el dispositivo y ya podríamos utilizarlo. Ya no hay Cloud, ya no hay WeLink, ya no hay nada. En realidad no es muy complejo. Pero además al utilizar ESP Home tenemos ciertas funcionalidades que podemos ir luego tocando. Si os dais cuenta, aquí tenemos el relé, que es el propio relé del dispositivo definido. Pero tenemos ciertas configuraciones para que, por ejemplo, al pulsar el botón, está por aquí, al pulsar el botón que lleva el Sonoff Mini, se active el relé o se desactive, haga un toggle. Pero lo mismo con los dos pines de switch. Vamos, con el pin de switch que lleva, que es un pin para un interruptor y el ground. Que todo esto no está expuesto a alto voltaje, va al chip ESP. Como es ESP Home, entre las cosas que podéis hacer es que cuando pongáis un interruptor no actúe sobre el relé, sino que simplemente mande una señal a Home Assistant. Y podéis, por ejemplo, trabajar con bombillas inteligentes, hacer lo que queráis. Y esto lo podéis hacer también, por supuesto, con Tasmota. Pero veis la flexibilidad que os dan este tipo de cacharros. Por supuesto, si queréis utilizar Tasmota, también podéis. Simplemente os tenéis que bajar el binario de la web y lo vais a tener que volcar, igual que hemos hecho con ESP Home. Cualquiera de los dos va a funcionar. Yo ya os digo que simplemente estoy llevándome todo a ESP Home porque no quiero tener 28 ecosistemas distintos. Pero eso ya depende un poquito de lo que queráis hacer. Si os interesa, luego ya podéis empezar a ver un poquito más qué es todo lo que lleva el template. Y como os decía, la web de ESP Home Devices es muy interesante. Os la dejo en la descripción. Es muy interesante porque hay muchísimos dispositivos a los que les podéis cambiar el firmware sin necesidad de tener que estar escribiendo el código vosotros mismos. De hecho, hasta el SELIEM, que como podéis ver, tiene un código bastante más largo, está disponible para pasarlo a ESP Home si queréis. Pues ya está. Ya tiene ESP Home. Una cosa menos que depende del cloud y ahora ya podemos hacer con ello lo que queramos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like y si sois nuevos en el canal, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros, sed buenos, chao.